Hola, hoy nos vamos a exposición a la zona de Bilbao la Vieja, más concretamente al yacimiento del antiguo convento de San Francisco, donde podremos admirar tanto los dioramas de Playmobil como los restos arqueológicos en un lugar increíble debajo de la misma plaza del Corazón de María, que esconde un auténtico tesoro. Entramos por el Museo de Reproducciones y nos encontramos con el yacimiento, donde nos adentramos en un viaje en el tiempo con la historia de Bilbao y durante un fin de semana conviven estos restos junto a 10 dioramas a cargo de la Asociación de Coleccionistas de Uscoplay, además de distintos puestos de venta de nuestros muñecos favoritos. En el vídeo de hoy veremos tres de estos dioramas. El primero, la selva del Amazonas, o cómo el ser humano es capaz de destruir todo a su paso, la tala indiscriminada de árboles que nos pasará factura en un futuro muy cercano. Montado por Indica y sus ayudantes. ¡Suscríbete al canal! 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 En el segundo, titulado Lecubhederra, o Zona de Acampada, en este diorama veremos unos campistas en un lugar ideal de montaña, donde se aprecian distintos animales así como vehículos de acampada en un entorno muy cuidado y limpio, montado por Ain Chane. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y en el tercero veremos la zona del accidente aéreo de las Aerolíneas Uruguayas, ocurrido en la década de los 70, donde milagrosamente un puñado de chavales sobrevivieron, montado por Ludic. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Si te ha gustado el video, no te olvides de dar like, comentar, compartir y suscríbete al canal y darle a la campanita. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!